cordial saludo estamos viendo vamos a ver ahora la introducción a la unidad 2 de la materia procesos y modelos gerenciales que vamos a ver acá vamos a hablar de mejoramiento continuo de calidad total que es la calidad total cómo se maneja si la han escuchado el modelo kaisen kaisen suena como japonés como asiático como a samurai vamos a profundizar y veremos de qué se trata y cómo opera en las compañías también hablaremos de un modelo más reconocido a nivel industrial a nivel empresarial que es el just in time justo a tiempo que es justo a tiempo como adelanto justo a tiempo es algo como que calza perfecto es justo y está a tiempo sería más o menos como tener los recursos exactamente cuando los necesito y no antes y no después eso me ayuda que no tenga tantos inventarios que el nivel de rotación de inventarios se eleve que solamente compre la mercancía que necesito para fabricar y que la entregue exactamente cuando lo necesitan y que la produzca cuando ya está vendida eso suena muy bien just in time justo a tiempo modelos gerenciales unidad 2 espero la disfruten muchas gracias